Morena, aquí en Mazatlán. Adelante. Estamos aquí en la ciudad de Mazatlán, este día 7 de marzo del año 2013, para llevar a cabo la integración del Comité Municipal de Morena. Esperamos una hora más adelante, a las 12 del día, tiempo del Pacífico, que va a estar aquí el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a presidir dicho proceso del Comité Municipal y escuchar sus propuestas o discurso respectivo para este municipio, como para el resto del estado de Sinaloa, porque de aquí va a salir a Culiacán. El día de mañana va a estar en Guamuchin, Guasave, y el próximo sábado pasado mañana va a estar en Los Mochis. Profesor, ¿y qué me dice sobre cómo miras a Morena a un partido nacional? Se está integrando, como es el conocimiento a nivel nacional y a nivel estatal, Morena, en el proceso electoral del año pasado, tuvo una participación importante como organización civil, apoyando fundamentalmente a la candidatura, que es todavía nuestro personaje fundamental, Andrés Manuel López Obrador. Ahorita, este tipo de actividades que se están desarrollando y que se inician precisamente aquí en la parte sur del estado de Sinaloa, es con el propósito de ir afiliando a la numerosa cantidad de militantes que van a conformar el partido Morena, como partido que se va a registrar para el año próximo. A finales de este año tenemos una reunión a nivel estatal, donde a instancia del IFE vamos a estar presentes para tener en consideración el número de militantes del estado de Sinaloa que cubran todo lo establecido por el IFE para poder avanzar en cuanto a la construcción como partido político ya dentro de la cuestión del IFE que lo va a aprobar seguramente, porque esto es un hecho que se está dando y se sigue dando el recorrido de Andrés Manuel López Obrador por todos los estados de la República. Información en Mazatlán, Sinaloa.